Dele a compartir a la transmisión, dele a seguir a nuestra plataforma de Comentando Sin Miedo en el día de hoy. Mire, los precios de los artículos de la canasta básica en el país han aumentado de precio. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, al parecer no ha implementado las formas de lograr bajar estos productos de precio. La gente se ha estado quejando muy del alto precio de la canasta. No veo que el presidente de la República se ha volteado a buscarle una salida. Digo, porque tiene ya tiempo en esto, ya no podemos seguir pensando en el caso de Ucrania, no podemos seguir pensando en el caso del COVID-19. Ya la República Dominicana, que es un país que produce un buen porcentaje de lo que se consume en el país, no puede seguir experimentando más aumentos. Hablan que la materia prima. Nosotros habíamos dado la opción de que el Estado Dominicano, en vez de abaratar o de poner tasa cero unos 67 productos en el país, utilizará la opción de que una serie de productos o materia prima que viene para la producción de huevo, pollo, carne de cerdos, etc., entraran a la República Dominicana libre de impuestos. Si encontrábamos esa forma de hacerlo, que creo que el Estado Dominicano podía hacerlo, podríamos tener productos más bajos, mejor que tasa cero para la entrada de tal o cual producto al país. Si los fertilizantes que entran a la República Dominicana se les hubiese buscado la forma de abaratar el ITEV y el impuesto que tienen que pagar para entrar, si la materia prima se les hubiese abaratado, nosotros estuviéramos comiendo barato. Lo que pasa es que hay muchos factores que influyen. Una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. El presidente dice una cosa, el candidato a la presidencia dice una cosa cuando anda en campaña y otra cosa es cuando llegan a la presidencia de la República. En el día de hoy, nosotros nos enviaron un audio que ya habíamos presentado a través de los opinadores, donde se ve a un Tomás Castro agresivo contra el presidente de la República. Y hablar de que un Tomás Castro, de esas declaraciones en contra de Luis Abinader, es hablar de una persona que conoce el Partido Revolucionario Dominicano, desde allá conoce el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, un presidente, que es el que tenemos ahora, que está allá, no baja donde tiene que bajar, no se da cuenta de lo que está sucediendo con la clase baja, la clase media de este país. Esto, nosotros alertábamos a través de los opinadores en el día de hoy, puede traerle al presidente de la República graves problemas para la reelección, pero puede traerle también graves problemas para la estabilidad que vive la República Dominicana. Cuando hablo de graves problemas para la estabilidad, hablamos de las protestas que se puedan comenzar a producir en el territorio nacional. Cuando hablamos de protestas, ya tenemos que señalar el caso de San Francisco de Macorís. Vemos a San Francisco de Macorís, a través del colectivo de organizaciones populares, que ya pone fecha para la semana que viene hacer una asamblea. da a conocer en un video que nosotros tenemos y que vamos a pasar más adelante, donde el colectivo dice que convocan a asamblea por la falta de responsabilidad del gobierno en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la falta de responsabilidad? Que las obras que prometieron en unos movimientos que se habían detenido en esa zona del país no han sido iniciadas. Es lo que dice el colectivo. Pero más adelante me encuentro también con la otra información donde el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, de San Francisco de Macorís, fija fecha para el mes de marzo para un movimiento huelgario. En esa parte que aparece el Frente Amplio, aparecen varias federaciones de juntas de vecinos, aparecen de obreros de la zona y de madres de la zona de San Francisco de Macorís. Le decía que en el primer mes de este año, 2023, ya estamos comenzando a ver lo que podría reflejar este año a mediado o antes en cuanto a la situación económica que se vive en el país y la irresponsabilidad que ha demostrado algunos funcionarios del gobierno en las ejecuciones de obras a nivel nacional. Parece ser que a San Francisco de Macorís le fueron a proponer lo mismo que le fueron a proponer a Licea y al medio. Ejecución inmediata, detengan el movimiento. Se detuvieron los movimientos. Y cuando las organizaciones populares se dan cuenta, pasan cinco, seis meses y las autoridades del gobierno no hacen nada. En el caso de San Francisco está el senador Franklin Romero envuelto en eso, digo no en las protestas, sino en las obras que prometieron que se iban a iniciar. Está en esa parte también la gobernadora de San Francisco de Macorís que prometió por parte del gobierno que se iban a resolver los problemas. No sé si a Franklin Romero, no sé si a la gobernadora de San Francisco de Macorís le quedó mal el Ejecutivo. Digo que no sé si le quedó mal porque si San Francisco de Macorís, la gobernadora y el senador saben que es una tierra de hombres valientes, hombres luchadores, no se la iban a jugar de esta manera. Ya el colectivo, reiteramos, convoca a Asamblea para la semana que viene y el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo convoca para el mes de marzo huelga en San Francisco de Macorís. Dos días de huelga. En el día de ayer a nosotros nos enviaron la información de unas declaraciones que hizo miembros del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en Salcedo. Salcedo comenzó a dar la información de alerta de que hay un general que está dispuesto comandando esas zonas ahí, aledañas a Salcedo, y que amenazó convocar a la dirigencia popular por un llamado a huelga que se había convocado en esa zona. Lo voy a buscar y lo voy a someter a la obediencia. El país tiene derecho a expresarse, tiene libertad para protestar pacíficamente sin alterar el orden público. No es una dictadura en la que estamos viviendo donde ningún militar debe ir a una zona a decirle a personas que se están organizando por el descuido, por la irresponsabilidad de un gobierno de no ejecutar una obra, que si lo hacen, la protesta, la movilización, entonces lo voy a buscar y lo voy a someter a la justicia. La huelga pacífica está contemplada en la Constitución Dominicana. Es un derecho que tiene el pueblo dominicano. Cuando un gobierno es irresponsable, tiene un pueblo que se lanza a las calles a protestar. Cuando un gobierno le habla mentira a un pueblo, tiene en las calles a un pueblo que se cansa de escuchar palabras bonitas y no ver a un gobierno entrar en la realidad. Ver el caso de Licea y Almedio, que tengo que citarlo cada vez que pueda a través de esta plataforma, es una irresponsabilidad y sobre todo un irrespeto de la Presidencia de la República y del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del INE Ascension. Es una irresponsabilidad de Wellington Arnott llegar a Licea y Almedio, prometer Villas y Catillo y van más de seis meses. Y a esta altura de juego no vemos nada. Creo que va a pasar lo mismo que va a pasar en los próximos días en San Francisco de Macorís. Luego no sería bueno que salgan a decir que están quemando goma porque son unos rebeldes, guerrilla urbana, así es que le llaman para meterle la fuerza y herir jóvenes, maltratar jóvenes y no debe ser. El Estado Dominicano está obligado a través del Presidente de la República, sus ministros y directores a ejecutar lo que el pueblo necesite. No, en este país no hemos visto gobiernos responsables, capaces de decir, ahí falta la carretera Santiago-Licea, por ejemplo, a cuatro carriles hay que ejecutarla porque es de vital importancia un municipio que tiene varias empresas dedicadas a la producción de pollo, huevo, carne de cerdo, carne de res, leche, etc. Vamos a entrar ahí. Aquí no hay gobierno que se dediquen a eso. Al parecer, según se ha dicho al paso de los años, los gobiernos lo que entran a esa parte es cuando pueden ayudar a un compañerito, aunque tengan que tirar asfalto sobre asfalto que no se había dañado. Porque nosotros, los ciudadanos dominicanos, hemos acostumbrado a los gobernantes lamentablemente a hacer eso. Si en este país se volviera a protestar, si en este país se volviera a luchar como se luchaba en los tiempos de Desiderio Arias, en los tiempos de Francisco Alberto Cajamaño de Ño, que el pueblo no estaba embullado en romo, en droga, en teteo, en prostitución, etc., este país otro gallo cantaría. Aquí se perdió el valor. Y por ende, cuando se pierde el valor, se pierde el respeto. Si usted no tiene valor como pueblo para reclamarle a un gobierno, hospitales, escuelas, vías de comunicación, productos a bajo costo en el país y que funcionen las instituciones del Estado Dominicano desde las direcciones y los ministerios, lamentablemente vamos a tener gobiernos irresponsables que no van a resolverle al pueblo.